Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Pues bueno, soy el Dr. Gerardo García. Bienvenidos una vez más. Proseguir con la cuestión de la historia, de la obstetricia. Vamos a ir desmenuzando lo que vamos a hacer y vamos a compartir conocimientos que yo también he aprendido y que hemos estado investigando y que son muy interesantes. Van relacionados con el parto. El parto es súper importante que sepamos la historia para que podamos llegar a una conclusión de por qué Ginecomex está a favor del parto digno. Muy bueno, empezamos con la historia. Realmente viene desde la época colonial, en donde nuestros antepasados, recordemos que el parto no lo hacían médicos, obviamente. Lo hacían hechiceros, lo hacían brujos. Y es más, las mujeres en la antigüedad lo que hacían es que se iban a una cabaña que ellos le llamaban cabaña de sangre. ¿Les suena parecido? ¿Les suena más o menos parecido a una casa de partos? Hay que recordar que México y otros países tienen algunas cosas o algunas situaciones diferentes en su tensión del parto. No es lo mismo una atención obstétrica en España que en México. En España tienen una cosa que se llama plan de parto. También ya lo platicaremos. Y bueno, parte de esto y de las cabañas de sangre puede sonar igual que fuera una casa de parto. ¿O no? Pues bueno, también anteriormente, ¿los antepasados qué usaban? Pues bueno, no había farmacología, no había Pfizer, no había marcas como las que hay ahora. Pero sí lo que hacían era utilizar las hierbas. ¿Y eso también les suena parecido? ¿Les suena, queridos amigos obstetras, el suapatle? ¿Acaso no, salubridad, han nacido varios niños hijos del suapatle afuera del hospital? ¿Acaso no en el IMSS también han llegado y han nacido fuera del hospital niños que son producto de que la mami, de que la suegra, de que la comadre, de que todas ellas pudieran darles a las pacientes, a nuestras pacientes, un suapatle? ¿Y a ti, paciente, no te suena muy común el chocolate, la ruda, la canela? Todo eso, todo eso es bien interesante porque viene desde antes. Antes, hace muchos años, desde la colonia, más bien desde la conquista, se utilizaban ese tipo de cosas. Muy bien. Pero, todavía nos vamos a ir más para allá, en la época de los griegos. Les suena, por ejemplo, el primer obstetra, que es Sorano de Efeso. Sorano de Efeso se considera el primer ginecólogo de la historia. Es una persona que escribió el primer manual ginecológico que se observa en la Biblioteca Real de Bruselas. Y ahí se habla sobre diversas posiciones de los fetos. Acordémonos que los bebés durante el embarazo van a pasar de una posición pélvica, transversa, van a pasar por todas las posiciones que tenemos que también lo vamos a comentar. Y aún así, fue considerado un anatomista que descubrió los ovarios y las trompas, aunque las trompas se llaman falopio. El siguiente personaje que vamos a checar es Galeno. Galeno, más o menos en el año 129 después de Cristo, ¿qué hizo? Es un anatomista y hizo unos compilados anatomofisiológicos que prácticamente condicionó la práctica médica prácticamente hasta 14 siglos. Reconoce los ovarios, síguense, es bien importante esto porque, bueno, yo creo que algunos obstetras o muchos de mis amigos obstetras sí lo deben saber y si no lo saben pues para eso estamos aquí para aprenderlo. Reconoce los ovarios como si tratase de testículos femeninos y también reconoce el semen masculino y femenino pero con distintas funciones, lo sabemos hoy en día. Él dice que la menstruación dura y comienza a los 14 años, no estaba tan equivocado. Acuérdense que ¿qué método usaban los antiguos? La observación, ¿sí? Y que se repite cada 29 días y medio. Tampoco estaba tan errado. Estaba convencido que la viabilidad de los fetos de fíjense, es bien importante esa parte porque el galeno ya decía que los fetos podrían sobrevivir fuera de la vida extrauterina a los 7 meses. Pero también los comparaba con los de 8 meses y él decía que vivían más los de 7 que los de 8. Estamos hablando de 129 después de Cristo. Afirmaba que la oración del embarazo es de 9 meses y la causa del parto se debía a la madurez fetal y también a su deseo de salir al exterior porque el bebé tenía hambre. Eso yo creo que por ahí no va por ahí. Pero bueno, me imagino un bebé saliendo a comer un bolillo. En Roma existía la obligación de practicar la cesárea siempre post-mortem. Eso es también muy importante porque vamos a ver algunas cosas rapidísimo acerca de cómo se evoluciona la cesárea y quién. Bueno, les cuento. Nuestro amigo Lister quien nos ayudó a que la cesárea pudiera realizarse y cerrar la pared abdominal. Posteriormente vamos a pasar con y estamos pasando con Ambrosio Pared. Ambrosio Pared en 1510, 1540 que fue un cirujano del Hotel Vue de París quien se interesó de manera científica la asistencia del parto y de él aprendieron muchos cirujanos muchas comadronas empeñados en encontrar soluciones para evitar las distocias. ¿Qué son las distocias? Cuando un bebé no puede salir por el canal de parto se le dificulta por muchas causas y muchas cosas. A comienzos del siglo XVII aparece otra vez en la obstetricia un personaje un personaje Francois Morisot más o menos 1637 y 1709 y él fue uno de los que maduraron algunos escritos o alguna cuestión de la obstetricia y más o menos en este siglo ya se empieza a medicalizar el parto porque ya es cuando ahí aparecen y ahí empiezan los partos ya metidos hacia un hospital. Vamos a saltar un poco esa parte porque bueno obviamente es muy extensa y vamos al siglo XX en el siglo XX ya se hospitaliza la mujer se crearon camas en diferentes hospitales y obviamente empezaron a determinarse y a detectarse algunas patologías se creó todo un sistema en Estados Unidos sobre todo en 1901 en el Instructive Nursing Association se empezaron a crear ya programas de parto o programas de atención a las embarazadas en donde se veía aspectos sociales en donde se veía aspectos obviamente fisiológicos y fisiopatológicos obviamente empezó a surgir la radiología los ultrasonidos el registro con Caldero y Barsia el registro cardiotocográfico que bueno lo vamos a checar con la OMS en donde nos dice que no debemos de tener una paciente 24 horas o todo el tiempo posible sometida a un cardiotocógrafo pero ya lo vamos a analizar sigue mis redes sociales dale like y comparte conocimiento que una vez más triunfe el bien sobre el mal soy el doctor Gerardo García y estoy a sus órdenes y el saludo Gracias por ver el video.